Bueno Pablo, primeras semanas de la mutual de Juventud Unidad de Humboldt aquí en San Carlos Norte y queríamos saber con qué impresiones se están quedando. ¿Cómo le va Augusto? Buen día. ¿Cómo te va Freddy? ¿Qué tal? Buen día. No, bien, la verdad que este primer mes se han cumplido las expectativas que tenía un poco la mutual cuando se decidió la apertura de esta nueva filial. En la primera, tuvimos una buena sensación acá en lo que es la localidad de San Carlos Norte y también en localidades vecinas, ya tenemos socios de acá de San Jerónimo del Sousa, tenemos una localidad que está acá cerca, también de San Agustín, así que respecto a las expectativas que teníamos nosotros, están bien y están cubiertas. ¿Cuáles son los servicios que en principio en este primer mes más se han utilizado? Bueno, obviamente, un servicio que eso es en todas las comunidades, que es el tema de cobros de impuestos nacionales, provinciales, locales, y también lo que ha tenido una muy buena aceptación es el tema de préstamos personales, porque estamos con una tasa muy competitiva, con muy buenos plazos de devolución, un poco por ahí mayore a lo que es el mercado actual de préstamos y también una buena aceptación en el caso de los descuentos de valores, también tenemos tasas muy buenas, muy competitivas y con los ahorros a término que se dan en un caso similar. ¿Cuáles son los requisitos para aquella persona que tiene un abogado financiero o necesita hacer una inversión y dice, bueno, necesito X cantidad de dinero? ¿Cuáles son esos pedidos que se les hace? El pedido que se les hace es la justificación de ingresos, que puede ser medio de un recibo sueldo, un monotributo, si es responsable inscrito, si es alguna persona jurídica, armar la carpeta de alguna carpeta impositiva, por decirlo de alguna manera, y después, bueno, se ve la necesidad que tiene el cliente que se acerca, se le ofrecen diferentes planes, diferentes formas de evolución para tratar de evolucionar de la mejor manera el problemita polifinanciero que pueda llegar a tener la persona que se acerca. Bien. Veíamos vecinos de San Carlos Norte y charlamos con algunos de ellos donde decían, bueno, ya no tengo que trasladarme para pagar algunas cuestiones o para hacer trámites que eran mínimos y a veces no teníamos que ir a San Carlos Norte. Claro, eso también fue una de las cosas que se había hablado en las primeras reuniones que habíamos tenido con el presidente comunal, con Víctor acá, de San Carlos Norte, y era tratar de acercarle a los vecinos de la localidad la posibilidad de no tener que estar trasladándose para trámites que por ahí resultan en otras localidades bastante simples, como en caso de hacer un retiro de efectivo o tener que hacer alguna transferencia o en el caso de que quiera abrir una cuenta, quiera hacer algún depósito, algún ahorro. O en el caso, como estábamos hablando recién, de la necesidad de algún tipo de préstamo. ¿Conclusión? Absolutamente auspicioso estas primeras semanas. En conclusión, sí, sí. Vamos a decir lo que es. Estamos sumamente conformes. Lo estuvimos hablando con gente del Consejo, con el gerente general, con Edgardo Demmer. Y sí, se han cumplido las expectativas. Quiero aprovechar también para agradecer a los dirigentes acá del Club Mitre por el apoyo constante que nos están dando. Cualquier cosa que necesitamos, necesidad que tenemos o algo así, siempre están como para darnos una mano. Y yo quiero agradecerle a la Presidenta, a Patricia, a toda la gente que la acompaña a ella en la comisión del Club. Y por supuesto también a la gente acá de la comuna. A Víctor, a los empleados, que cualquier cosa que necesitamos siempre están, se brimen como para darnos una mano. Muy bien. Para finalizar, veíamos que había algunos flyers, algunos banners colocados sobre también las ventas de paquetes turísticos, tanto nacionales como internacionales. ¿Es otro de los servicios que brinda? Es otro de los servicios que brinda la Mutual. El tema de paquetes, viajes turísticos, tanto con destinos, tanto nacionales como internacionales. La Mutual tiene un departamento de turismo, el cual está muy bien desarrollado, que está a cargo de dos personas idóneas en turismo, con su correspondiente título. Y el cual, la verdad que tiene, está andando muy, muy bien.